¿Cómo leer y escribir la singularidad de la biblioteca pública en la actualidad? Una biblioteca es como un dispositivo extraordinariamente potente o no. Darle la posibilidad al o no introduce una posibilidad de iluminar el trabajo que uno tiene ante una biblioteca y no pensar que la biblioteca en sí misma ya es un dispositivo que va a realizar ciudadanía, va a realizar comunicación, etc. Laboratorios Bibliotecarios es un proyecto que propone pensar la biblioteca como lugar de creación, de experimentación, y de colaboración. Este taller sigue la metodología de Media Lab Prado, que como laboratorio ciudadano lo que propone es conectar a personas que tienen ideas con otras personas que quieran colaborar en su desarrollo. Nos enseñaron a cuestionarnos sobre lo que estamos haciendo, que eso es muy importante. En realidad, si vemos bien la historia de las bibliotecas, siempre fue esto, de probar, de estar muy asociadas a movimientos artísticos. Entonces yo creo que es casi nuestro hábitat natural, ¿no? Probar cosas. Sí, pero también es verdad que yo creo que siempre se ha hecho en las bibliotecas, se ha trabajado con una perspectiva de acercarse a las personas, pero muchas veces sin preguntarle a las personas. Tienes que estar dispuesto a escuchar y a implantar ideas que surjan en esos laboratorios. Hay que experimentar y experimentar esa acción. No es una cuestión de reinventarse, sino más bien eso que ya está pasando, darle forma, moldearlo más bien. La materia prima existe. Las bibliotecas son laboratorios. Necesitas encontrarte con otras personas y ver cómo esos lugares, que antes eran de encuentro privados, se conviertan en encuentros colectivos y comunes. La sociedad demanda instituciones abiertas, participativas, más democráticas. Se trata de reforzar un poco la idea de las bibliotecas como un espacio de interacción. ¿Qué beneficios tiene esto? Creaciones de comunidades cohesionadas, ciudadanía crítica, reducir la brecha intergeneracional o combatir la soledad o el aislamiento de los vecinos. Cambiamos por fin el concepto de biblioteca igualado a sala de estudio. Estamos para que el usuario sepa que ahí tiene derecho a pedir. Esos laboratorios que ahora se están tipificando realmente ya existen, pero no les habíamos dado nombre. Pasaba en las bibliotecas. Casi cada persona es una bibliotecaria en sí. Pero en realidad siempre la gente a la que le gustan los libros siempre tiene una acumulación y un potencial por descubrir. En realidad, no es un libro para niños. Hemos replanteado muchísimas cosas que en esencia siguen siendo las mismas, pero que han cambiado muchísimo también. Hay como un espacio de experimentación en experiencias, en maneras de hacer. Cada vez más. Es potente por eso, porque a gente ven, no son buscando cosas, sino ven a pasar el tiempo y probar alguna cosa más. El acto de acudir a Biblio es un acto que promueve salud, que promueve habilidades sociales, que promueve experiencia y, sobre todo, que promueve confluencia de diferentes tipos de personas. En las bibliotecas somos lugares privilegiados para aprender haciendo, o sea, creo que está en la propia esencia de las bibliotecas. Es muy sorprendente porque ocurren cosas que no nos habíamos imaginado las bibliotecarias y también porque ocurren cosas entre la misma gente. En las bibliotecas universitarias tenemos esta unión de distintos tipos de personas. Tenemos a docentes, alumnos, hay mezcla generacional, hay mucho para poder innovar. Me parece que es muy inspirador ver lo que hacen otros y siempre te vas a casa con ganas de hacer cosas, ¿no? Es como un ¡guau! No sabíamos muy bien a qué veníamos, en realidad. Hemos juntado personas en diferentes roles y hemos comenzado a trabajar en proyectos que o eran nuestros o no eran nuestros, pero que ahora sí que ya son nuestros. Exacto, que nos hemos apropiado, ¿no? Efectivamente. Yo decía que la experiencia que he tenido como mentor en todo este proyecto, ostras, que me ha enriquecido muchísimo. Yo decía, primero lo que he hecho es que he disfrutado mucho. Los días que hemos pasado aquí trabajando nos han permitido cambiar, aprender, reflexionar. Para mí el potencial, los usuarios, por supuesto que sirve para cualquier experimentación, pero si además esa experimentación es de tipo social, aún mejor. Están saliendo cosas muy bonitas, como no centrarnos únicamente en lo que es el producto, sino disfrutar de todas las frases del proceso, que al final es donde más se refleja ese trabajo de cohesión. La biblioteca finalmente se abre como un centro de recursos, donde puedes encontrar muchas herramientas, pero también puedes encontrarte con otras personas, con espacios adecuados, con paisajes adecuados. Y eso justamente es lo que da lugar a la experimentación y, por ende, luego a la creación. ¿Hay alguna bibliotecaria en la sala? Vale. Esa es la idea que no se han visto en la clima. Lo que es que no se han visto en la clima. La biblioteca es la clima. La clima es la clima. En la clima es la clima. La clima es la clima. Pero la clima es el clima. Si lleguez ta vuestras manos, no lo leaiz. Liburutegi bat experimentazio espazio bezala ezinbestekoa iruditzen zei. Tez dutu lertzen liburutegi bat horrelako funtziorikam betegabe. Guztionen balioa undiena esango nuke, profesional eta arlozberdinetako profesional ezberdinak elkartu garela, liburutegi bat izan ditzazketen hainbat potenzialidadean artean lan egiteko eta bereziki guztiak elkarrekin ekarpen handiak egiteko. Los equipos lo tienen muy claro, no? Tienen muy claro la forma de trabajo desde la confianza, la proximidad. Tienen además todo incorporado, la inclusión, los espacios son flexibles, adaptables, vamos, que una de las cosas que pienso es que no sé si estamos en el presente o muy cerca del futuro. La biblioteca ya no es lo que era y no sabemos lo que va a ser, pero desde luego va a ser algo totalmente distinto. Pero pinta bien, ¿no? Pinta estupenda. Sí, pinta bien. Pinta estupenda. La biblioteca ya no es lo que va a ser. La biblioteca ya no es lo que va a ser.